Hola, buenas amigas de los canarios, hola, buenas amigas de los cimbrados. Hoy os voy a mostrar cómo la aplicación del Bioserine. ¿Y para qué vale? Bioserine es un producto del laboratorio de LACI para poder tratar todas las diarreas, incluyendo la salmonellozzi, ¿eh? Muy importante, cualquier diarrea que veamos en pájaros, yo lo trato personalmente con Bioserine. Me da muy buenos resultados y me ha evitado muchas muertes. Primero tenemos que observar, aquí se ve, primera relación, lo veis, esto es excremento normal de un pájaro y esto es excremento con diarrea. Tenemos que tiene aquí diarrea, un poco grave, pero que tiene. Tenemos primero que coger al pájaro, que es este. Lo tendremos que coger. Dejo la cámara aquí para que se vea perfectamente. ¿Lo ves? Viene aquí en unas pastillitas muy pequeñitas. Lo muestro aquí ahora. Estas son las pastillas que vienen de Bioserine. Viene una cánula con una jeringa. Introducimos aquí. Bioserine lo que trata es la diarrea grave, muy grave. A mí me ha quitado mucho y te quita mucha mortandad. Ahora, le abrimos el pico, le abrimos el pico, ponemos ahí, le abrimos el pico y le metemos la cánula. Le metemos la cánula y la apretamos. Y ya se ha atracado, porque si le damos la pastilla no se lo como. Ya está. Y este pájaro lo tendremos como en cuarentena, que ahora explicaré el vídeo. Le damos el pájaro ahí y lo dejamos en cuarentena, apartado de todos los demás. Por ejemplo, en esta jaula. Y lo tratará en un caso muy grave de diarrea o casi de muerte, dos pastillas al día. Y si no, una pastilla por día, hasta que se le quite la diarrea. Y ya vamos observando cómo va mejorando el pájaro. Pues bueno, hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, amigos de los timbrados. Hasta otra.